Pues buenos días amigos queridos, ahí fieles a mi canal, los saludo, entro a su casita sin permiso, como siempre les digo, pero ahí estoy. Gracias por el apoyo que nos dan y hoy quiero hacer una receta, quizás no sea receta porque ya lo han visto, pero es una comida, petición de Ángel, aquí del señor Ángel, la voz del rancho, mi esposo, que quiere chicharrones en salsa roja. Aquí están los chicharrones, los jitomates que voy a utilizar para el caldito, cebolla, orégano, aquí tengo cominos y ajos, que es lo único que le voy a poner, su sal, el molcajete para si necesito ahí moler las cosas y la cazuela donde los voy a hacer. Unas cazuelitas viejitas igual que la dueña. Y miren, iniciemos ya poniendo rápido a cocer los jitomates porque ya tengo el agua aquí hirviendo. Vamos a ponerlos a cocer todos porque se ocupa y aquí están los frijoles, a todo lo que da también porque eso es lo que le vamos a revolver a los chicharrones. Esperen cómo los cocino, cómo los preparo. Qué bestia mi mamá, si cerrones calientes con el sol. Pues ya están los tomatitos. Miren, ya le voy a poner tres ramas de orégano, le voy a poner dos pedazos de cebolla, voy a guardar cebolla porque voy a hacer otra cosa. Ya verán qué voy a hacer luego. Voy a ponerle de aquí lo que siempre agarro de cominos, mis deditos. Le voy a poner dos ajos grandes. Es todo y los jitomates ya. Porque miren, ya están bien cociditos. Vamos a pasarlos para molerlos. Vamos a ponerle su salsita ya. En poquitito aceite, porque ustedes saben que el chicharrón tiene grasita. Así es de que en poquitito aceite ya le pusimos su consomé que hará que los chicharrones se pongan blanditos. Dejalos que irvan para poderle poner el chicharrón. Vamos a ponerle ya el chicharróncito. Miren. A ponerlo ya en su jugo. Y esperar que irva un ratito para poder saborearlo. Voy a hacer tortillas, miren. ¿Qué dijeron? Que iba a calentar en las brasas. No, hombre. Hoy voy a hacer tortillas. Tortilla caliente, chile picante, dice la jefa. Y aquí tendré constante a don Ángel. Ya está hirviendo, ¿eh? Unos minutos y listo. Pues se llegó la hora. Vamos a servir ya. Vamos a servir de algo aquí, miren. ¿Quieres frijol? Ah, sí, claro. Gracias a usted. Así está ya los frijolos. Sí, miren nomás, qué chulada. Uy, ese chicharrón huele. El caldito que hiciste es riquísimo. Huele delicioso. Uf. Miren, con tortilla caliente. Sí, 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 sí. Mira nomás. Mira nomás, qué chulada. Yo me voy a servir también poquitito. Ándale, sí. Yo voy a comer parada allí, torteando y comiendo. Sí, ¿verdad? Poquito, porque yo no debo de comer chicharrón tanto. Le voy a poner frijolitos. Más que chicharrón. Correcto. Ahí está. Ahora sí. Ahí está listo. Uh-huh. Hombre, qué chulada, ¿no? Es nomás. Ya Sebastián es para que le salen las tortillas riquísimas. Suavecitas, suavecitas. ¿Y resbalan? Ah. No se atoran, no lo bueno. No se atoran. Es una chulada. No, bueno que no se atoran. No, hombre, que se van a atorar. Sí. Rápido. ¿Ven? No, hombre. Con qué rápido es. Sí. 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 Mira, 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 mira. Ay. Ahí me da tanto gusto cuando me salen así, no de lo que no se imaginan. Una chulada. ¿No se atoran? Sí. Ay, pues vamos. Vénganse. ¿Quién dijo yo? Oye, nada más, eh. Qué chulada, miren. Suavecitas. No, hombre. Bendito sea Dios. Otra vez no me quité el sombrero porque ando bien mechudo. No, no nos quiero dar a asustar. Pues vamos, miren. Vamos a ver qué tal. A ver. Está buenísimo. Mmm. No, porque yo lo hice. Qué rico. Mmm. Aprovecho para decir si te gustaron las tortitas o no de este camón. No, las tortas de camón. Alguien por ahí dijo, don Ángel como que no le gustó porque no se las acabó. De jamón no. No, que no me las, no. De camote. Sí, pues ahí. De cerro. Lo secas. Ándale. No, algunos dijeron que no se las acabó, pues. Que no se las acabó. Alguien dijo por ahí, don Ángel no se las acabó. No le gustaron. Como que no le gustaron. No, 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 hombre. Ya después me lo comí, me lo saboreí y todo eso. Porque el tiempo no estaba ganando. Pero riquísimas. Háganlas. Y esto de guisado de chicharón en salsa roja. Ah. Qué barbaridad. Buenísimo. Nada más. Y voy a comer para comer mucho. Bueno. Ándale. Amigo. Ya casi tengo los rábanos listos. No del chiquito, de los grandotes. Sí. Para una comida como esta. Un bistecito como en esta salsa. Ajá. De este caldito que sí te salve. No, la carne con chichito rojo. Tienen buenísimos los rábanos. Con los rábanos. Sí. 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 Me gusta que alguien quiera algo y que yo me haga la sorda y no hacer. Tengo un otojo para ti. Que enseguida te voy a hacer. Ok. Se trata de desayuno. Pero rico, ¿verdad? Que te va a caer bien. Ok. Primero adiós. Muy bien. Está buenísimo, ¿no? Y luego con tortillas calientitas. Lo malo es que el frío está fuertecito y se enfrían rápido. Pero, uy, no. Por eso estoy torteando y comiendo. Para comérnoslas calientitas. Ay, qué rico. Está bueno. Ay, una para ti, otra para mí. Mira nomás, son unos globos. Mira. Uh, 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 uh. Ándale, ya para allá, que acabamos. Mira nomás, cómo se impló esa. Ay, amigos, pues, miren. Bendito Dios. Ay, una ricura. Tortillas, muchas nos comimos. No, no, no. Miren, amigos, no me gustó. Y agua fresca. Ándale. Porque está fría. Ahora sí no tengo carrera, no tengo prisas. Porque la otra vez de los camotes, las tortas de camarón. Así se comen al rango. A ver. Ay, ay, ay. Este, tenemos que salir, ¿verdad? Y fue por eso que rapidito, pero lo saboreé al final, esas tortas de camote de cerro, de lo que no tenía ni idea. Ahorita, miren, gracias a Dios, que no tuvimos prisa, nada. Y terminamos completamente. Vamos, ¿dónde vas? Ahí está el agua. Ay, gracias. Muchas gracias, Martina. Aunque sea el agua natural. Gracias a Dios. Mira, mira. Mira nomás, qué chulada. Están inflando, pero todo lo que da. Pues aquí quedó esta recetita para ustedes, amigos. Aunque no es especialmente una receta, pero es un gusto que Ángel tenía un antojo y se le cumplió, pues aquí, al señor de la casa, pues mientras me tenga aquí y me cuide, porque si no me cuidan, ya no le hago de comer. Bueno, no, así es, nos tenemos que cuidar los dos para estar juntos y unidos y trabajar como las yuntas de los bueyes, parejito, no un buey y un burro, no, parejito los dos, como Dios manda. Y aquí vamos a estar, primeramente, Dios. Gracias, Ángel, por acompañarme y ayudarme. Gracias a todos. Suscríbanse al canal de La Voz del Rancho. Gracias, gracias, oficina. Y si les gusta lo que hago, pues los invito a que ustedes también me den su apoyo en lo que gusten y puedan. Hasta pronto, esperen otra nueva receta. Pues yo voy a seguirle, Sebastián. Ándale, pues. Cuédate mucho y muchas gracias. Gracias. Todo sale rico, todo, todo, todo. Gracias. No tengo que quejarme nada de lo que ella hace, sino que todo, sea lo que sea, le sale rico y me gusta. Así es de que muchas gracias. No, es cierto, es cierto, no lo dice nomás aquí. Él toda la vida me ha alabado mis comidas. Pues, le gusta, le gusta como cocino y qué bueno. Y si no, pues, tiene que comer, aunque no le gustara, se las come. Está rico, está rico, todo rico. Pero para ustedes, hasta pronto, amigos. Cuídense. Un abrazo. Y caliéntense con la cobija y con un tecito y con lo que puedan para que se protegan de los fríos y de las gripas que vienen por el frío. Hasta pronto. Bueno, nos vemos, pues, si os tiene por qué. Sí. Sí, sí, gracias. Gracias a ti que me ayudaste. Gracias. Gracias.